Le quiero dar, o les voy a dar un mensaje al hincha de Boca. En estas fiestas podés comprar productos oficiales, solamente comprar productos oficiales Boca. Los que tienen el holograma con el escudo oficial, así colaborás con el desarrollo del club y sobre todo las divisiones inferiores. No aceptes imitaciones, comprás solo productos oficiales y si ves productos de Boca sin el holograma oficial y querés a darle una mano al club, denuncialo llamando al 0800 123 Boca. 0800 123 2622. Vos sabés que podrán imitarnos pero igualarnos jamás, y en esto también. Martín estuvo en el lanzamiento del Santa Fe Fútbol Club. Me gusta este club, ya por el nombre de mi provincia. Santa Fe Fútbol Club agrupa, engloba el sentimiento santafesino de la provincia invencible. El Cabezón, Trota, Ameli, Gaby Amato y muchos otros que están unidos en esta idea del Santa Fe Fútbol Club. Hicieron una fiesta, ayer me dijeron que estuvo mucha gente del palo, mucha gente del deporte de Santa Fe, y estuvo mi viejo porque a mí me nombraron socio honorario. Entraron a la camiseta y yo como no podía ir porque estaba laburando, le dije papi por favor anda y recibió el viejo el carnet. Después me terminé enterando por lo que me contaron los chicos, que no era solamente la unificación del ambiente deportivo. Que estaba, había un par de señoritas y todo, o sea que no era tal así. Estaba un ex número 4, un ex número 8 y había un par de señoritas también. Así que se dedica a mi viejo, me dijeron que tuvieron que sacar a las 7 de la mañana. Estuvo con Pedro Uliambre, Pedro Uliambre, que la mujer lo tiene no cagando, recontra cagando. Y parece que volvieron muy tarde a casa. Vamos a ver qué ocurrió, voy a ver la nota, a ver, dale. Vichy, venís a colaborar, se inaugura el Santa Fe Fútbol Club y vos estás acá. Sí, porque bueno, obviamente hay gente amiga detrás de este proyecto y bueno, venimos a desearle un poco de suerte y a estar presente acá en esta inauguración más que nada. Bueno Vichy, si esta gente amiga que vos decís te tienta para que juegues para el Santa Fe Fútbol Club, ¿qué onda? Si algún día se presenta la posibilidad y sigue estando la gente amiga obviamente. El señor Pedro Uliambre y el señor Jorge Fantino que acabo de conocerlo, ¿qué han dado? Un gran jugador de fútbol. ¿Y grandes pescadores los dos? Los dos, yo soy un poco superior pero no tanto. O sea, es igual que Alejandro porque estoy viendo, pesca demasiado, ¿no? Es bueno, pero no tanto, las primeras partes fueron mejores siempre. ¿Me contaste del padre Ale que va a ver un desfile después? Sí, estábamos todos enterados. ¿Están enterados, Jorge? No, pues yo no sabía yo de esto, el que sabe de esto es él, viste. Yo busco una plaqueta, algo nada más. Chivila Luna y Gemela Capristo. Totalmente. Está bien, ¿no? Todo, todo en orden. Son las dos caras de la inauguración. Vine a acompañar a la gente de Santa Fe, yo soy Rosarina, así que bueno, vine a hacer el aguante. Igual en mi corazoncito está la camiseta central también. ¿Y en el tuyo? Y el mío no, el mío es bostero. Pero bueno, igualmente es un placer poder estar acá y que la gente acá del nuevo club este de Santa Fe nos haya convocado para este desfile. Que bueno, que estuvo muy lindo. Veo que te empinchaste bien, buen traje metiste. Imagino que para un evento de estas características lo pensaste hace dos o tres semanas por lo menos, ¿no? Sí, lo peor es que lo uso hoy, no lo uso más. Le informamos hoy cuando llegó a las tres y media de la tarde que tenía que venir con traje. Pensaba venir con short y remerita. Él estaba en bermuda, ojota y musculosa. Y le dijimos, mirá, Gaby, vas a tener que... Pero no traje nada. Bueno, me... Desembolsá. Un buen emprendimiento esto de formar un club a esta altura, en estas épocas básicamente, ¿no? Es raro. Esta es una zona donde salen muchísimos jugadores y no está aprovechada. Está muy mal aprovechada. Por eso creo que Santa Fe Fútbol la va a aprovechar. Este personaje es el hijo de Juan Pipumpido. ¿Por qué no fue jugador de fútbol Juan Pablo? ¿Qué pregunta le haces vos? ¿Qué fue a buscar? Nos fue a buscar las pelotas de fútbol y las camisetas. Por eso no jugó al fútbol. Qué grande, muy bien. En serio, me dijeron que estaba viviendo desde ayer, estaba viviendo en una isla, en una carpa, pero lo habían expulsado de la zona. Estaba pensando, ¿hay buena movida de rock and roll en Rusia? ¿O están con esa onda europea de puro tan tan... Música electrónica. No, hay de todo. Pero yo sigo mucho el rock debido a que me junto mucho con Braca. Ah, Braca es un rockero. Braca es un gran rockero, le encanta el rock. Y guitarrista. Y guitarrista, ¿eh? Todo el día, sí. Con la guitarra y ya quedamos el año que viene. Hicimos como un pacto. Voy a arrancar con la guitarra. Me va a enseñar el año que viene. Lo vamos a llevar en bojudo a vivir. Ya se va a preparar. Walter, ¿tenés consejos de entrada? Escuchame o no te voy a decir. Le estás preguntando. Lejos, pero del mundo. Me acuerdo, hace poco tiempo atrás estuvimos en el Master of Rock en Ferro. Vienen los guitarritas de... Y lo estaban esperando a él. Y le dice a uno, la verdad, estoy asombrado. Sobre todo con ese vibrato que tiraste al final. Dice, decime dónde vas a estar porque te quiero ir a ver. ¿Qué es ese vibrato? ¿Qué te dijo con el vibrato? ¿Qué es el vibrato? O sea, no tendría, él habla como... O sea, es como hago sonar ciertas notas, ¿no? Que tienen que ver con un feel. Se llaman feel. Sí. O sea que parece que, bueno, que lo... El pibe te miraba, viste, atento. Sí, porque, digamos, la corriente de rock and roll, digamos... ¿Cómo te puedo explicar? Como tocaban notas los de los 70's en las guitarras, eso se está perdiendo un poco, digamos. ¿Quiénes eran de esos de los 70's? Todos. Richie Blackmore, por ejemplo. Richie Blackmore, o más atrás, Jimmy Hendrix. O sea, David Gilmour y todos los 70's se tocaban... Jimmy Page, o qué quieran. Claro. No se toca más de esa forma. Tocaban, claro, tocaban hard rock. O sea, venía del hard rock. Entonces el metal perdió mucho de algunas cuestiones del rock y del blues. Entonces, digamos, yo trato de no perder eso. O sea, además de lo que hago... Agregarle eso. ...el estilo heavy metal acá, o sea... Tres consejos para el señor Fernando Kavenedek y comienza. ¿Tocaba y perra y quiere fundar su propio grupo con Bracamonte? ¿En Rusia? Vamos a hacer una dupla. Pero bueno, que me dé tiempo. Dupla no. Pero es más power trío. Tienes que tener una bata. En Rusia, primer consejo, tenés que tener un balde con agua caliente al lado para calentarte la mano. No, no, no. Detalle, detalle que me sorprendió. El otro día llego hacia mucho freezer y el Master of Rock y tenía un balde con agua casi hirviendo el Kia, ¿no? Y con las dos manitas dentro del agua. ¿Qué haces? ¿Y de dónde sacaste ese consejo? ¿De Rusia? De los pianistas rusos, ¿no? De los pianistas rusos. Los tipos, imagínate, hacían cola para tocar, o sea, cuando te tocabas botas... En la época de los ares. Entonces los tipos se mantenían calientes las manos con agua caliente. No, tampoco viviendo, pero eso es un detalle. Para Rusia es un detalle. Ese es el primer consejo. Digamos, pero eso para profesionales. ¿Usted ha llegado a poner la mano en algo muy caliente para poder calentarla? ¿Usted vio que ponga la mano en algún compañero en algo muy caliente? ¿Qué fue lo más caliente en donde debió meter la mano? ¿Y de qué forma la metiste? ¿Y de qué forma la metiste? 3.700 grados, así. ¿Pero era lava? ¿Plomo derretido? Era un poquito de plomo derretido, sí. ¿Metió la mano? En realidad era una siderurgia, Alejandro. ¿Metió la mano dentro de la siderurgia? No fue la mano. En realidad, ¿vieron eso de la siderurgia? Esos puentones que está el hierro caliente cae. ¿Y qué hizo? Una ducha de eso, Alejandro. ¿Se dio una ducha de acero en estado líquido? Sí, que me pelé encima porque me quedé con agua fría. Me empezó a caer el acero frío. ¿Le cortaron acero caliente? Me cortaron, sí. ¿Y la cabeza enjabonada? Todo, cabeza enjabonada, todo desnudo. Qué barro. Y tuve así como estaba, de tres mil y pico de grado, me tiré ahí. ¿A dónde? A donde está el río congelado y se agujero y me tiré. A cabeza, el frío. ¿Y cómo salió? ¿Y cómo salió? Bien. Dale, barro. Yo soporto el frío. ¿Y el calor? También. ¿Qué? Ahora, pero el calor lo tuve que aprender. El frío lo soporté de niña. ¿A dónde empieza a sentir bastante el calor ya? ¿A cuántos grados ya empieza a transpirar un poco? Lo máximo. Kilómetro y medio del sol, ahí me empiezo a transpirar. Qué barro. Qué bestia, bro. Qué bestia. Escúchame, ¿qué le aconseja? ¿Empezar con una criolla o tiene que empezar con algo ya directamente con una guitarra eléctrica? Y qué sé yo. Él, digamos, va a hacerlo como un hobby. No te creas, ¿eh? Bueno, después se verá, pero en primera instancia no sé qué te gusta más. O sea, querés empezar con una guitarra eléctrica. O sea, básicamente lo mismo. Son las mismas cantidades de cuerdas, las mismas notas, pero otro concepto. ¿Bracca tiene eléctrica? Tiene una y una, pero le da más a la eléctrica. Es lindo, ¿eh? ¿Qué toca, Bracca? Rock. ¿Pero qué? ¿Qué canción? Mezcla. ¿Quiere decir algo un poco? Nada, que tener una guitarra criolla es como más fácil, ¿no? O sea, como para entender cómo es una guitarra. O sea, tener una guitarra eléctrica como ya que si usas distorsión y todo eso, se te va de la mano difícil mantenerla. ¿Fuiste a ver recitales de algo allá, nada? No, fui el único recital que fui a ver el de Bracca, que tocó en un pub. La verdad, tocó solo, en un pub. ¿En serio? Tocó un par de temas. Abierto para la gente, podía ir a verlo. En un pub, sí. Estaba la banda argentina, que éramos como 20, que lo pudo abancar. Sí, pero se sabe esto, loco, que Bracca tocó en un pub. Y fueron, y bueno, gente rusa. ¿Y qué cantó? ¿Qué cantó? ¿Temas de él o hizo unos covers? No, cantó el tema de la Bersuit. ¿Se hizo cargo? ¿Qué iré de Bracca, boludo? ¿Y pasó la gorra? Sí, no, no, era a Donor. ¿Cobró? No, no contó nada. ¿Y fue por gusto de él, por hobby? ¿Y la banda le gritaba todo? Sí, la banda fue, acompañó toda la noche. Mirá vos, ahora ya. Sí, muy lindo, le gusta mucho. Qué lindo, mirá vos. ¿Qué pasa, Buchenco? ¿Qué se acuerda de él? Ah, rock comunista no es real distinto. Todo con... Se cayó el morro y se perdió todo el hongro. ¿Por qué? ¿Antes cómo era? Nosotros tocábamos en una cueva, adentro de una cueva. Toda con barrote, porque lo menos que te tiraban era bomba, molotov. Lo menos. Esa banda hacía rock and roll todo. Eso era heavy, heavy. ¿Cómo? Un día, me acuerdo que agarré uno, se hizo loco, saqué un barrote que tenía, lo partí. ¿Y? Lo puse en el billar y le hice tres bandas con la cabeza. ¿Público bravo dónde? Que te acuerdes. Heavy, complicado. El público es heavy, bravo, por naturaleza en todos lados. Sí. Hay algunos que son más descontrolados o como que ves que está todo medio al borde, ¿no? No quizá por mala onda, sino por demasiado foro. ¿Y posición? Bueno, el otro día, por ejemplo, en Hermosincho tocamos en México y bueno, se rompió la barra de contención y se vino toda la gente encima de la seguridad y bueno, tuvo que parar. ¿Pararon? Sí, paramos, 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 paramos y le dijimos, muchachos, o sea, paramos porque no, o sea, sí, o sea, la próxima es el escenario que se cae, viste, duro, duro, carajo, son miles de personas que se vinieron encima, o sea, vos vayas a la seguridad saltando para arriba porque se lo comían, ¿no? Bueno, va bien un corte y te pedimos al próximo, te tenés que ir, ¿te vas a Brasil, no? Sí, me voy a Brasil. ¿Te vas unos días de vacaciones? Unos días. Ah, ¿para recorrer todo Brasil? No, no, conocer un poco de playa. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Hay que buscar calor un poquito. Claro, exactamente. ¿Vos sabés lo que significa P más T? Yo te lo voy a explicar muy fácilmente. P más T significa escuchar a calle, terminar con los problemas capilares de raíz. Es la fórmula que encontró Biferdil para combatir el estrés, hidratar el cabello y reactivar el funcionamiento del folículo piloso. Hoy te presento a las ampollas P más T que además de combatir la caída del pelo disminuyen la capa y el componente graso porque si Biferdil suma P más T al resultado es un pelo bárbaro. Corte y hacemos un bloquecito más con Fernando y después nos quedamos ya para despedirnos con Walter Ciardino. Dale que Fer tiene que viajar. Les quería recordar que el sábado 10 y el domingo 11 de diciembre se va a correr en Buenos Aires la Veroca Urbana, una carrera de aventura de 20 horas non-stop. Es una carrera diferente al resto porque cada equipo tiene que ir armando su propia estrategia para llegar a la meta. Los participantes van a necesitar lo mejor de su rendimiento tanto físico como mental y por eso es que Veroca, el complejo específico de vitaminas y minerales de Bayer, apoya esta carrera estratégica. Para más información sobre la carrera pueden entrar a www.veroca.com.ar, mirá el tape y fijate en lo que vas a participar. Calculaste bien, agarraste el tren a tiempo. Te adelantas a dos equipos, tu compañero está cansado, decidís darle una mano, mantenés la delantera, analizás la situación, te tomás un colectivo, ganás 10 minutos de ventaja. Veroca Urbana 2005, una carrera diferente, una carrera estratégica. Ceci estuvo con las chicas de Tatu, son rusas ellas. Claro. ¿Dónde estamos en la televisión rusa? ¿Dónde estamos? Nosotros decimos mamushka, mal, error. ¿Por qué? Porque se dice matroska. ¿Quién me enseñó esto? Las chicas de Tatu, que pasaron por el país, presentaron su segundo disco, nos enseñaron esto y algunas otras cosas más. Ahí va. Hablan ruso. Por eso estoy con Nikolai, que es el traductor. Esta es su primera vez en Argentina, aquí. Hola chicas, ¿cómo va? Sí, es la primera vez que estamos en Argentina. Vienen a presentar el segundo disco, que se llama Dangerous and Moving. Teníamos muchas ganas de promover nuestro CD en Latinoamérica, especialmente en Argentina, y aquí estamos. ¿Han ido a otros países de Latinoamérica? ¿Han estado en otros países? ¿Han pasado por algún lugar? Sí, en México. Acabamos de llegar de México. ¿Ya están aprendiendo castellano? Cuando estás mirando a los ojos, tú estás entendiendo lo que quiere decir la persona. Así que nos están mirando a los ojos. Tú tenés ojos calientes. Ella me dice que yo tengo ojos calientes, lo que me lleva a la gran pregunta, la que se hacen todos, la que deben haber preguntado todos, pero yo también la tengo que preguntar. Acá se hicieron famosas, no solo por su música, sino por su relación, porque acá dicen que son novias. ¿Es verdad eso o no es verdad? ¿Son novias o no son novios? Todos nos hacen la misma pregunta, y nosotros en realidad somos una familia, somos hermanas, somos buenos amigos, ya nos conocimos 10 años. 10 años. Lo que intentamos hacer con ese beso es no llamar la atención de la gente, si ayudar a la gente, tienen amor, y que no tengan miedo de besarse o de expresar su amor a través de besos. Muy bien, quedó muy poco claro, está bien, sigue siendo, para mí sigue siendo, no es claro, pero está todo bien igual. El primer corte de difusión se llama All About Us, y ahí tratan de como aclarar esta situación, pero me generan más dudas, es decir, sigue siendo ambiguo. Lo que queríamos expresar con esta canción, esta canción sobre nosotras y sobre todas las personas que están escuchando esta canción. ¿Cómo las trató la gente en Argentina? Nos gustó mucho porque la gente nos recibieron muy bien, había algunas personas que estaban llorando por vernos. Ah, la gente lloraba por verlas a ellas, yo entendí cualquier cosa, todavía no entiendo ruso. Muchísimas gracias, Julia, Elena. ¿Es ok? ¿Qué está mal? Yulia. Perdón, perdón. Yulia y Elena. Ahí está. ¡Qué bien, tatú! Y otra cosa mariposa. A la mamushka, va. A la matryoshka. Bueno, sé si en este momento está saliendo del hotel de las chicas. Que va adentro, a la matryoshka, a la matryoshka. Era en vivo la nota, está ahí ahora. En vivo, es exacto. ¿Por qué lo mira tan cánceramente? ¿Qué pasa? Esto es muy común allá. Hay cosa que hay que desenfalar, Alejandro. Vamos a salir, vamos a salir, no, vamos a salir rápidamente de este abismo, Alejandro. ¿Es normal? Yo llevo casi siete años trabajando con usted, nunca aparecemos así de la mano. No le guste. Y si apareciéramos de la mano, no haríamos cargo. ¿Eh? Que somos amigos, o somos o no somos. Todas sobre nosotras, pero ustedes son una sobre otra, hablan de fe. No, no, no. Ferna, no entremos en detalle. ¿Cuándo? Bueno, hace un año y medio estás allá, ¿no? Antes de despedirte, ya que se vas para el aeropuerto. ¿Estás tranquilo, estás bien? Yo no te daba, te juro, no pagaba dos mangos porque aguantarás un año y medio. No lo dijiste. No, no mueve mucha gente. Te lo juro, Fer, pensé que iba a gastar mucho menos tiempo y te ibas a ir. Pero no, no, no. Es cuestión de ponerle ganas de entender lo que uno eligió y darle para adelante y tratar de acostumbrarse a donde uno fue. Igual, me imagino, vos proyectás por ahí pasar a otro club, a otro país, ¿o no? Sí, sí, esto llega a su debido tiempo. Como cuando dije en River, me voy a ir a otro club en el momento que se dé. Ahora estoy en este y en el momento que se dé voy a pasar a otro club. Sé que el momento va a llegar, así que no me desespero. No pensás, o sea, ni si te pasa por la cabeza. Digo, porque de este tipo de cosas mañana surge una noticia periodística. Si no sigues hablando, 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 saliste en 33 listas. Ni en pedo te venís a jugar a Libertadores el año que viene. No, no, no. Eso lo desestimás. No, no, no. Aparte, por respecto al otro club, tengo tres años más de contrato. Te quedás. Sí, totalmente. ¿Y pensás que tenés alguna chance de jugar al Mundial o no? No, este Mundial ya creo que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque aparte de que no se ve el fútbol ruso, creo que uno va a estar en la lista del técnico como su preferido. Pero nada más. Creo que en mi carrera tengo dos Mundiales más a partir de por delante y espero estar en alguno. Yo te pido, pero un favor, tenés que jugar un añito en Boca. Sí. ¿Vas a decir, lo bancamos o no? Sí, pero parece que duro. Y me tengo que mirar a Moscú pero no tengo que volver más. Fuschenko, ¿qué club le gustaría que juegue en Rusia? En el Dinamo. En los Fosforeros. ¿Los Fosforeros? ¿Dinamo de quién? Pero usted no sabe, ¿no? Acá no saben de ser la historia de todo el planeta. Las montañas rusas, Alejandro. Las montañas rusas están llenas de mis relaves. ¿La montaña rusa de los parques de diversiones? No, la montaña rusa de la montaña. ¿Qué es eso? Alejandro, hay fósforo en esa montaña. ¿Fósforo? La soda, que es el agua que se hace con el agua de fósforo que baja por ahí. La soda tiene fósforo, Alejandro. ¿Y cómo sé que tiene fósforo? ¿Cómo, cómo sabe? Seguida se acuerda, por la inteligencia. El fósforo es para la inteligencia. Ah, por eso es fosfodita. ¿Cómo? Es de los hermanos Kasparov, la famosa sodería en Rusia. ¿Por eso hay buenos, este, jodores de ajedrez? ¡Claro! El chico se toma esa soda. ¿Y te recordás? ¿Qué puedes recordar? ¿Usted tiene recuerdos hasta de qué lugar? ¿Desde qué época de su infancia? Yo recuerdo que estaba en un lugar oscuro y entró una persona y dijo, callate, soy tu papá. ¿Ves de cuánto hace que le dije? ¡Mamita! ¿Adentro del útero? Yo estaba adentro del útero. ¡Qué mal! ¿Qué recuerdo? Mire, le digo algo, Alejandro. Hay tanto fósforo ahí. Nosotros, lo primero que se enterraron fue en los chinos, en Pasión China. ¿Por? Porque se enterraron que había fósforo ahí. Y ellos tenían, habían inventado la pólvora, pero no tenían con qué carajo prender. Entraron que los borros. Tengo para borreroz de Paddle Watch, anteojos de Avia, voucher a comer, invitación y también vino de la gente de Speer Café. ¿Para qué esto? ¿Para Navidad? ¿No? ¿Y el Chacabuco? Chacabuco también, eh. Rivera de Mistral, última colección, que está bárbaro también. Y el voucher, para que te busques remera y ginseng sólido. Perfecto. Le damos el primer aplauso del primer invitado. ¿No estás pasando? Gracias, hermanito. Un crack, eh. Me voy con todos los regalos derechas. Ya los llevo, ahora sí. Nos vamos al corte y después seguimos con Walter y un bloquecito más. Dale, vamos. Quiero decirte que se va a organizar un partido de fútbol a beneficio de los comoderes escolares del distrito de José C. Paz. El partido se va a realizar el 14 de diciembre, esto es miércoles, en el club Altuve de José C. Paz. La entrada va a ser un alimento no perecedero o un juguete. El evento va a contar con la presencia de distintas figuras del ambiente futbolístico, grupos de cumbia y la Tota, mi amigo, la Tota Santillán, que va a estar allí también. Y mientras tanto, te cuento que continúa la Mundial Manía en Taze Sports. Ya se acerca el sorteo. Podés meterte en www.tazesports.com y participar por viajes al Mundial. Si mandás la cábala de nuestros conductores, que entuplicás tus chances de ganar. Por ejemplo, la cábala de Gastón. A ver qué cábala tiene Gastón. Tanto tiempo laburando juntos y no sé qué carajo de cábala tenés, Gastón. A ver, dícime. Argentina iba a debutar contra Camerún en el Mundial de Italia 90, ¿se acuerdan? Y este partido era después de la fiesta inaugural, a eso de las 2 de la tarde. Bueno, yo me fui al centro. Cuando volví al mediodía, me bajé en el colectivo a dos cuadras de mi casa y me asaltaron. Me robaron el reloj, me robaron plata. Después encima, Argentina perdió con Camerún. Era la muerte, era el peor día del año. 8 de junio del 90. Y dije, bueno, listo. No me tomo más transporte público el día que juega la selección argentina, que me trae mala suerte. Le ganamos a Rusia, empatamos con Bulgaria. Llegamos así a la final. Así fue como en la final tampoco me tomé transporte público. Estuvimos cerca, ¿no? Un final faltando 4 minutos. Y desde aquel día, desde aquel 8 de junio, que siempre hay que jugar a la selección argentina ese mismo día, no me subo a nada que tenga ruedas. Le falta una parte, porque yo conozco esta anécdota. No lo cuenta. Cada vez que juega Argentina se hace asaltar. Sale a la calle Gastón y se hace asaltar. No le puede pasar. No le puede pasar esto a Gastón. No puede salir los asaltes. Estuvo mala suerte. Bueno, mala suerte. Pobre, la verdad que tiene mala suerte. Che, este... Bueno, ¿de dónde vinieron? Estuvieron, estuvo Rata Blanca, este... Estuvieron en... Estuvieron en México. Estuvieron en México. ¿Sabes lo que hizo este KIA el otro día? ¿Qué? Estaba en un evento laburando y suena el radio, ¿viste? Restringido. Le digo, hola. Se sentía... De fondo, un bajo pegaba y vibraba el radio. Le digo, hola, ¿quién es? ¿Apera? Sí. Crack. Rodo, ¿qué tal? Estoy acá, Rata Blanca. Estamos en Cuernavaca. No sé dónde estamos, ¿no? No, Monterrey. Monterrey, escuchame. Están los pibes a punto de tocar. ¿Quieres saber, Walter, cómo salió vos? ¿Cómo va Boca? Estaba en México. De la única manera, ¿viste? Estaba jugando en Chile, ¿viste? Y yo me llamaban a mí. Con la Universidad Católica. Y el KIA, entre temi y tema, preguntaba cómo iba, che. El tío, el pibe. Tocaba y llamaba y el otro me preguntaba a mí. Rodo me preguntaba por Handy y yo le informaba cómo iba. Esta es la familia Ceneice. Sí, totalmente. No hacen lo que sea. ¿Son enfermos? ¿En qué sentido? No, no, tú estás loco. En el sentido de llamar, por ejemplo, eso. Esas cosas habituales, normal. Ahí está. Estaba loco. Pero además, digamos, había hablado con Rodolfo en privado y le ha dicho, gana 1 a 0, Rodolfo. Gana 1 a 0. O sea, me salió el corazón, ¿viste? Hoy no me pregunté cómo vamos a salir porque no sé decirte lo. Pero en ese momento le dije, gana 1 a 0. Y lo veo a este, ¿entendés? O sea, en el medio del show me da vuelta así y me hace casi con cara de feliz. Y tú tocaste mejor, ¿no? Por supuesto. Más relajado. Relajaste más relajado. Es igual. Sé que yo los veo, los había visto pocas veces en vivo de atrás del escenario. En realidad, la primera vez. Están muy relajados. Uno se imagina. Hablábamos con Kabenay recién. Fernando dice, yo a veces me desconcentro un poco y miro la tribuna, miro qué amigos que están. Ustedes están muy relajados a veces. O sea, Adrián Barilari mete, toma champancito. Bueno, vos también relajado. A mí me toma champancito. ¿Del champán es chupón? Tiene una manejita con champán. No, yo estaba diciendo, ¿cómo estoy chupando últimamente? El enano que... Toma el enano, ¿no? Claro, ahí es. Acá, le damos un poquito de tocado, por hecho. En mi caso no. En mi caso tomo más. Más algunas mezclitas que estábamos haciendo hasta que nos dijeron, mirá que te puede traer un bobo. Sí. Y dijimos, ¿cómo es eso? Y lo paramos. Qué bien atendidos están. La última vez que fuimos a entrar al camarín tenían comida, quesos, maní, diría de verlo dueña, fresquitos. Yo quiero saber acerca del mito del camarín del rockero. Es cierto que uno imagina o piensa o escucha que es un quilombo que está lleno de mina, de alcohol, de... ¿Puedo querer que te diga esto acá? Yo quiero saber... No quiero saber... No quiero saber en el caso de Rata Blanca. Quiero saber si es mito o realidad. Hay de todo, hay de todo. En el caso de Rata Blanca. No en Rata Blanca. En el caso de Rata Blanca, digamos, nosotros somos muy profesionales. No sé si te voy a contestar. No, la situación es que tampoco podés descontrolar, o sea, en una gira... O sea, porque descontrolás la primera fecha, la segunda, la tercera, la cuarta volcaste y tenías que salir a tocar a Roberto con una peluca y salió. Entonces, como que no da tampoco el delirio total. Pero, es cierto que se pasa bien, a veces no se pasa tan bien. A veces vas a tocar a lugares que no es, digamos, no son la infraestructura de... Igual te digo que hay una parte detrás de un show o de una banda que uno desconoce. O sea, ustedes viajan, no sé cuántas horas meten por año arriba de bondis, arriba de aviones... Estamos tratando de hacer un cálculo, o sea, y después te lo voy a decir, pero... Yo arranco con 20.000, 22.000 kilómetros de movida. O sea, España-Argentina, Argentina-Pania. O sea, aquí arranca. Pero acá está todo el tiempo, yendo yendo. Después hicimos, por ejemplo, Buenos Aires. Hicimos Buenos Aires-Atlanta, Atlanta-Los Ángeles. Los Ángeles-Guadalajara. Hermosillo. Me falta uno. Juárez, Ciudad Juárez. Tenemos unos amigos. Unas amiguitas ahí, ¿no? No, que no se ve. Muy buen negocio. Sí, sí, muy buena onda. Sí, ahí, si no te quieren, fuiste, obviamente. Más bien que... Y de ahí empezamos de vuelta, o sea, de vuelta, imagínate la cantidad de kilómetros, ¿no? O sea, mamá que lo sacas en avión o lo que sea. Fue un B-8, Walter. Pocas horas, pero fue un B-8. Poco tiempo. Unos días de B-8, acá, estas historias. Unos meses, pero bueno. Sí, yo considero que... Sinceramente, mi paso por el hecho fue anecdótico. A mí me sirvió mucho porque realmente me dio a conocer a un público mucho más grande, ¿no? O sea, ahí se supo que había un violero que era diferente, que podía hacer otras cosas y que eso realmente ayudó mucho al grupo, a Rata, en sus principios, ¿no? Porque ya eran dos... O es B-8 con Rowe, que era mucho más B-8 que yo, en realidad. Y que yo siempre consideré que eso no podía dar resultado, no dio resultado, de hecho. Pero, bueno, mi respeto es a la anterior banda, porque la que yo tuve no la respetamos. No, 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 era muy... Era un híbrido, o sea, como que había cosas que no se podían juntar nunca. Vamos a ir al corte y nos despedimos con Walter. Tenemos unos regalitos para él. Este, dale. Vamos. Un suplemento especial con toda la actividad de las pymes en Mar del Plata. Todo esto y más en Revista Pymes de Diciembre. Ya está en todos los kioscos. Clarín, el gran diario argentino. Tenemos unos regalitos para Walter. Es que es divertido la historia que nos contaba recién de Walter en Venecia. Caminando en Venecia. Cuéntela. ¿Cómo fue, Walter? ¿Venías caminando? Estaba de vacaciones con mi familia, con mi hijo y con mi mujer. Y bajamos de una lancha en una de las calles peatonales. Y estábamos dando vueltas por ahí, paseando. Y empezamos a caminar y de frente venía un chico con... O sea, escuchando música, ¿no? O sea, con auriculares, con Wormat. Y viene de frente y levanta la vista y me ve. Y se para y empieza a hacer así el tipo, ¿no? O sea, como... y se empieza a ir para atrás. Vos dijiste, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me salieron con mí, yo dije... Aparte, vos dijiste en italiano... ¿Qué onda acá? ¿Qué pasó? El tipo se saca así y me dice... Walter, estoy escuchando Temple. La banda de él, ¿verdad? La banda solita. No se puede creer. No, no se puede creer. No, fue muy loco. La cara del pibe... Hace momentos, es terrible. No, no, no. O sea, fue increíble. Es que como tenía un... Tengo una caseta de Atlanta en... Se pone mal. A mí me pasó en Roma eso. Walterio, tengo... Mirá, escuchá. Vino de Spell Café. Invitación a comer de Spell Café. Jeans y sólido de... Jeans y remera de sólido. Mistral. Última colección de Mistral. Está bárbaro. Buenísimo. La fiesta de Mistral y la... Y la remera de última colección. Reloj de Paddle Watch. Antiojos de Avia. Ya está, pero regalo de... Ya tiene de todo, ¿eh? Che, este... Y bueno, quiero verlos, ¿eh? Quiero ver Rata, ¿eh? En poco tiempo, ¿eh? ¿Qué está haciendo, Puchenco? ¿Qué haces? Me estoy entrenando poco porque me quedo dormido. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tengo caseras. Es un crack, Puchenco. Che, Walter, gracias. No, Walter. Es un amigo, Walter, ¿eh? Le permite, porque es un amigo realmente y siempre nos han... Qué bien sonó Rata Blanca acá. Qué bueno estuvo. Todavía nos comentan el programa. Sí, bueno, yo también. Te juro, en toda América. Cuando vamos por ahí, este... Nos comentan que estuvo muy bueno. Bueno, bueno. Prontito de otro año lo hacemos. Lo vamos a hacer, seguramente. Dame un aplauso, Walter. ¿Vamos mañana? Mañana acá. A ver. Dame un aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias!